A 20 A 20 ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15 15, 15, lo menos 15 15 A 20 Ya está El que no se va a poder ¿Qué onda? ¿A 20? ¿A 20? ¿A 20? ¿A 20? ¿Te lo vas a regalar? No, no, es todo, es un primo No, no, es un primo El primo tiene muy buena onda Primo, ¿qué le faltó de entregar flores? ¿Qué te faltó? Ya, ya, ya Las primas también Un saludo a todos los Pero yo traigo Las que gustes Pero yo traigo ¡Alice! 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 Parece que estoy muerta ¿Para mí qué las vas a vender? ¿Para mí? ¿Para mí qué las vas a vender? Ya sé ¡A 20! ¡A 20! Le va a hacer competencia ¿Para ahí se hace la corona? Ya sé Sí, Liz ¿Vas a hacer la competencia? ¿Llegas, Liz? ¿Manda? ¿Hoy? No, el miércoles Ay ¿Cómo? ¿De ganar? ¿Qué hacen? Hola Un saludo para Julio De Jalp De Jalp Allá es de Jalp ¿Dónde está tu Jalp? ¿Dónde está tu Jalp? Lo voy a borrar ya ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? No No puedo pachurar bien Que pachurar el botón de arriba Para pararnos que yo tengo todo ¡Ey!